Hola princesas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Hoy les voy a traer Lo que viene siendo Dulces y cosas que me compré Hoy en Pues que va a ser La papilla Bueno, empecemos con el video Lo primero que me compré Fue carita de emoji Miren, es super linda Si la enfocan Ahí, carita de emoji Y Una carita de emoji ¿Lo ven? Una carita Y mi esposa es que me compraron otra ¿Ven? Está super linda, total a mi me gustó Y son monederos Caritas de emoji Son monederos Igual Que estos los puedes colgar en tu mochila Guardando platito o simplemente guardarlos Lo vemos acá Lo otro que me regalaron o compraron Fue un pompón de estos De mi Ay, con favorito ¿Ven? Que si tú lo cuelgas Y listo Lo otro Una bolsa Que contiene Demasiadas cosas como Papas Y cosas así Bueno Así Como así Otra que es de una vía Ya Y por último Petas Z Bueno En el próximo video Simplemente fue eso Nada, broma También les quería mostrar algo Super, super, mega Extra Hermoso Que pasó aquí en la pieza Pero Pero ahora se los muestro Tirito Pero sí Ahora Que es Hola Esto Que ahora tengo un poquito para grabar Que estamos grabando Y cuando esperamos Pues grabar Para allá Y que les haga esto Eso Y miren como me quedó Mi pieza Javi Flowers Me estuviste pidiendo Que hiciera el roundtour Por Whatsapp Pero No sé Si llegan hartos likes Y comentan Que haga el roundtour Pues Lo haré Lo haré Pero bueno Aquí está Nos vemos En el Nos vemos Nos vemos Nos vemos En El Siguiente Capítulo Suscribense Y den like El precioso Chau